Música Ustedes, ante Dios y los hombres, y ante este honorable pueblo, esta honorable provincia de San Francisco de Macorí, cumplir y hacer cumplir los estatutos, trabajar por la sociedad de San Francisco de Macorí, a los fines de que cada día exista, con la ayuda del Padre, una juventud sana. ¿Uran ustedes? Amén. Si así lo hicieran, Dios, la patria y el pueblo de San Francisco de Macorí se lo agradezcan. Si no lo hicieran, Dios, la patria y el pueblo de San Francisco de Macorí se lo tomen en cuenta. Quedan oramitados. Amén. En este día, verdad, damos gracias a la autoridad, a todas las autoridades que nos acompañan, porque sabemos que las autoridades, tanto civiles como militares, así como el señor presidente de la República, siempre he dicho que tiene deseo, en su corazón le abriga la esperanza y el deseo de que exista una sociedad sana, y una juventud sana. Digo una juventud también porque es la parte más vulnerable. De manera pues que damos la gracia por el recibimiento que este pueblo nos ha dado. Sabemos que muchas personas, habrán personas que se han descarriado, ¿verdad?, con el problema de las drogas, pero son malos que están con nosotros que los que están con ellos. Muchas gracias. Doctor Francisco Núñez Cáceres, presidente nacional e internacional.